... Estamos muy contentos porque se está desarrollando a muy buen ritmo. Si seguimos así, la idea es terminarlo antes del plazo previsto que había. La empresa está con todos los recursos a disposición, así que ya se ve un gran avance. Estamos saliendo de la zona urbana, ya estamos ingresando prácticamente al sector de cuadro nacional... ...que sería ya el último tramo de obra hasta encontrarnos en el lugar final que es la planta de tratamiento. Así que estamos en el último tramo ya de la obra. Claro, esto permite dar factibilidad a zonas que hoy no la tenían y en las zonas todo el sector norte de la ciudad... ...sobre la cual ya estamos trabajando nosotros en todo el proyecto de lo que va a ser la infraestructura previa... ...que hay que tener dentro de los barrios para después poder volcar a lo que sería el gran colector... ...que va a permitir desarrollar todo el sector norte de San Rafael. Hablamos de lo que existe, pero también deja previsibilidad para lo que viene, los futuros loteos, emprendimientos que existan en la zona. Claro, realmente, justamente el trazado que tiene el colector está previendo todo un crecimiento... ...en toda la zona oeste de la ciudad donde hoy es muy marcado ya el crecimiento... ...donde toda esa zona que no tenía acceso a la posibilidad de cloacas hoy va a tener, siempre ejecutando obviamente sus redes terciarias.